A la hora de bailar Todo el mundo va a saber ¿Dónde van los pájaros? ¿Dónde van todos esos amiguitos de culpacita? Deja de buscar y baila Anímate si es que mueres No te resistas al ritmo, no Tira tu cadera y bailarás Con ritmo colocado Bailarás, bailarás Con ritmo A la hora de bailar Todo el mundo va a saber ¿Dónde van los pájaros? ¿Dónde van todos esos amiguitos de culpacita? Bailarás, bailarás, bailarás Deja de buscar y bailar Anímate si es que mueres No te resistas al ritmo, no Tira tu cadera y bailarás Con ritmo colocado Bailarás, bailarás Bailarás, bailarás Con ritmo colosal Sí Bailarás, bailarás Con ritmo colocado Bailarás, bailarás Con ritmo Gracias por ver el video.